A quién vas a decir, a quién después de mí, lo mismo que tú ayer me decías. A quién vas a engañar, tratando de ocultar, el tiempo que mi amor te ofrecía. Y en cada anochecer te aprenderá a querer, en esa habitación tan querida. Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida. La noche al recordar se va quedando más vieja, la lluvia en el cristal, que ayer fue canto y espeja. El mar no quiere hablar, la solos, a solos te alejan. El viento se paró, ya no acaricia mi tierra. ¿Y tú dónde estarás? ¿Quién abrirá tantas puertas? ¿A quién vas a decir qué más? ¿Qué amor fue tu pena? ¿Con quién vas a soñar, como la noche primera? Sabiendo que en tu amor, ya nunca verá primavera. ¿Quién acompañará tu risa y tu llorar, quién te acariciará en la filiebla? ¿A quién darás tu amor, por ser mejor que yo, dejando en soledad mi tristeza? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida? ¿Y quién te hará creer, que nadie como él, podrá cuidar mejor de tu vida?